La economía peruana crece rápidamente. Los mercados en el extranjero se están abriendo, gracias a las negociaciones de libre comercio que se están implementando, ofreciendo muchas oportunidades a las pequeñas y medianas empresas que desean exportar. Sin embargo, las pymes suelen tener dificultades para exportar en mercados extranjeros. Pueden carecer de los conocimientos y medios financieros necesarios. Pueden incumplir los requisitos regulatorios extranjeros. O pueden producir productos en cantidad y calidad no aptos para compradores extranjeros. Estos problemas se pueden superar mediante la cooperación entre empresas. Al combinar sus conocimientos, sus recursos financieros y sus contactos en un consorcio de exportación, las pymes pueden mejorar sus posibilidades de exportación y reducir los riesgos que implica la penetración en mercados extranjeros. Un consorcio de exportación es una alianza voluntaria de empresas con el objetivo de promover los bienes y servicios de sus miembros en el extranjero y de facilitar la exportación de esos productos mediante acciones conjuntas, reduciendo costos y riesgos. Los consorcios prestan diferentes servicios a sus miembros como la organización de la participación en ferias, la investigación de mercados, la elaboración de una estrategia comercial, las negociaciones con proveedores de servicios como bancos, oficinas de transportes, entre otros. Y pueden organizar también programas de capacitación y certificación en común. El Ministerio de la Producción tiene como una responsabilidad prioritaria el mejorar la oferta productiva del país. Y existen muchas limitaciones. Una gran limitación es el problema de la economía a escala. Si queremos competir, sea en el mercado local, que las pequeñas empresas desarrollan o medianas en el mercado local o puedan exportar, requieren asociarse. Y esa asociatividad es fundamental promover en el Ministerio, sea para generar economías de escala, sea para reducir costos en compra de materias primas, en adquisición de servicios de asesoría en diseño, sea para lo que puede ser realizar exportaciones de manera conjunta, etc. Y esto encaja perfectamente debido a que eso permite fortalecer la competitividad de la oferta productiva en general del país, sea, como he dicho, para el mercado interno como para el mercado exterior. La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial está implementando en el Perú el Programa de Consorcios de Exportación con la Metodología ONUDI. Este programa se desarrolla desde el año 2006 conjuntamente con Ministerio de la Producción, Cámara de Comercio de Lima, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, PROM Perú, Instituto Italiano para el Comercio Exterior y el financiamiento de la cooperación italiana. Las principales actividades del proyecto incluyen Apoyar la creación de consorcios de exportación en diferentes sectores. Formar promotores locales de consorcios de exportación dentro de los sectores público y privado. Fomentar el desarrollo de un marco de incentivos para la creación de consorcios de exportación. Compartir las mejores prácticas internacionales, incluyendo la organización de reuniones de grupos de expertos de diferentes países. El programa de consorcios de exportación con la metodología ONUDI y el financiamiento del gobierno italiano lo venimos implementando en el Perú desde el año 2006. Gracias a lo cual hemos desarrollado seis talleres de formación de promotores de consorcios. En ocho regiones, preparando a 250 profesionales en el tema. Así es que tenemos, gracias a estos talleres, 28 consorcios de exportación. En las ocho regiones mencionadas y en ocho sectores económicos. Estos sectores son los que más incidencia tienen en la contratación de mano de obra, así como en el desarrollo económico de las regiones al interior del país. El principal factor de éxito que se puede considerar en este programa es el haber logrado una alianza pública y privada, alineando el programa con los objetivos nacionales exportadores, así como con los planes regionales de desarrollo. Peruvian Bioconsortia se conforma hace un año por una idea de unir esfuerzos para exportar productos naturales como maca, uña de gato y yacón en diferentes presentaciones. Para formar este consorcio, que se inició con la ayuda de la ONUDI, se juntaron cinco empresas del sector, todas con certificación de calidad internacional, para que hubiera una sinergia en las exportaciones. El consorcio busca consolidar su oferta exportable a través de socios estratégicos de reconocido prestigio, ubicados en los mercados internacionales y que compartan su visión para la conservación del medio ambiente, respetando los principios y criterios del biocomercio. Cada una de ellas cuenta con diferentes líneas de productos, desde ingredientes para la industria a artículos finales para el consumo. El primer logro ha sido la investigación de los mercados potenciales que teníamos como empresas, las cuales se han concretado con estudios básicamente de mercado. Eso nos ha ayudado además también a identificar cuáles son los compradores para los productos peruanos y de esa forma tener ya una idea muy clara a las ferias que queríamos participar. Dentro de estas ferias ya se han logrado estar en la Biofac de Alemania, en la Expo IS de Estados Unidos y en ferias locales como la Peruvio Diverso en Lima, Perú. Las metas del consorcio es seguir lógicamente en el tema de promoción y de exportación, pero también tenemos la idea de poder incrementar el número de socios para de esa manera tener una mejor presencia y una mejor identidad.